no no así está bien oye mono que tu que tarjeta pusiste hay una amarilla que tengo mono trátame la seriedad me descontaron esa es la tarjeta que él es esa es la tarjeta porque no puedo formar escándalo aquí porque estoy en un alma y bueno mi gente les tengo la última si supieran por ahí adivina quién está trabajando aquí en la almacén cambencita y la chiqui pero ya no sabe que ya me dejó la tarjeta ayer y voy a comprar una muda de ropa con la misma tarjeta de venga 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 vamos para aplicar se va bien aplicada eh cuidado el carro cruza me caigo buenas buenas hola mono como estas? bienvenidos ambas en carmencita en que te podemos colaborar ya tengo varios días mira chile necesito una muda de ropa para 24 y para 31 bueno te cuento que ahora mismo estamos en promoción con los blast day con el 30% de descuento en todas las prendas en todas? en todas las prendas bueno a mi me importa que sea barato caro pero esto se llama la promoción blast day o sea que todas las prendas que quieras escoger tenemos el 30% ven acércate para mostrarme y esta promoción hasta cuando es? eh vamos a estar por una semana en tendencias te vamos a mostrar las nuevas modas quieres camisa o quieres deportivo bueno mira te tengo esta camisa tú quieres blanco mira una espectacularidad algo juvenil yo quiero un suedecito o sea quieres vestir deportivo eso así ve para el primo hombre blanco 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 no para el primo no es para mi que es para el primo ni quieres mira esta es la mía divina bella apoteóica espectacular con otro pantalita nada porque ya lo tengo no me alcanza la bolsa porque no quiero maltratar esa tarjetita mucho no quiero vuelvo grande no pero tu quieres duro y eso que tu para tu propia y cual es? y cual es? y cual es el código tuyo? no eso es con nombre con nombre? si para que esta venta me la hizo Shirley, Margarita no te cuento que te asesores bien asesorado te llevas una pinta casual no repetida ya sabes te recuerdo del 30 al 3 de diciembre para que le digas a tus amigos el black day 30% de descuento no hay yo no tendré que decir mi salario o sea te estoy diciendo que le digas a tus amigos que tenemos el black day con el 30% de descuento oye carajo pero o sea tras de que te estoy pidiendo que me compre a mí te voy a dar yo a ti no me tiene que ser dura cierta dile a tus amigos mono y dile que le va a atender yo la chiqui no te preocupes bueno yo se que la chiqui va a atender dile allá esta la chiqui la chiqui que me busquen a mi que me busquen a mi a la tarjeta ya? no no así esta bien oye mono mono que tu que tarjeta pusiste hay una amarilla que tengo aqui mono trátame la seriedad que paso me descontaron que el y esa es la mi tarjeta que el y esa es la mi tarjeta que el y esa es la mi tarjeta no 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 me hagas porque no puedo formar escandalo aquí porque estoy en un alma chile que pague mi ropa y cksing bolsa no 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 daime eso no 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 como me hace esto chile ya usted pago ¿no me puedes hacer esto mono? esa es mi tarjeta mono c altura chile cállate que estás trabajando no 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 me interesa si me toca renuncia a renuncia chile porque queres así pursue me paga mi plata dáme mi tarjeta eso es mi regalo cumpleaños adelantado cállate No, que es el cumpleaños del otro. Usted tiene que conformarse con lo que yo le doy. No, 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 no. Trata la seriedad. No puedo formar escándalos. ¿Qué tarjeta de cumpleaños ni qué cumpleaños? Busca seriedad a mí mi tarjeta. Aquí es suyo. No me puedo soñar así, mono. ¿Por qué me dejaste la tarjeta más parquea? ¿Por qué me dejaste la tarjeta más parquea? Mono, que más parquea, respete porque usted no tiene la autorización. ¿Recuerdas cómo vas...? Mono, busca seriedad. Tilly, te voy a decir algo a ti. ¿Cuántas veces tú me la has hecho a mí? ¿Te acuerdas del anillo que me hiciste pagar la comida? Tú eres tú, don bueno. Agárrate. Agárrate tú porque te voy a hacer chillar. Yo no sé. Tú me dejas algo de papaya. No, a mí no me des nada. Tienes mis barras ahí. ¿Qué voy a hacer con mi pez? Cógete un papel limpio, pásatelo por el boca. Coge tu vaina. Tú me la pagas, moneta. Dale, que yo recibo mi sueldo acá. Gracias, oíte. Tú me la pagas. Dios mío, la costilla y la chiqui. Tú me la pagas, no te preocupes. Por favor.